Tenemos una última hora y ha ocurrido en Bélgica y todos tenemos en mente a Odey Eguiluz, este joven que desapareció hace ya bastante, joven de Caldacao, que desapareció en Amberes. Recordáis que el 21 de febrero os dábamos noticia de otra desaparición, además, en el mismo lugar donde desapareció Odey. Sí, como veis en las fotos, esta es la foto del segundo desaparecido que responde al nombre German Steven Monboio Bombole, que era residente en Amberes. Bueno, pues tenemos una noticia y es que un marinero ha encontrado un cuerpo, un cadáver, en el puerto de Amberes. Nos da más datos nuestra compañera en Bélgica, que es Olatz Arrieta. Olatz, última hora, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues según las autoridades de Amberes dan casi por hecho que ese cuerpo es del joven Steven Monboio, de origen holandés, que desapareció el 21 de febrero. Su cuerpo ha aparecido en el puerto principal de Amberes, un lugar con muchísimo tráfico de barcos, porque es el segundo puerto de Europa, y los bomberos ya han rescatado su cuerpo y en estos momentos le van a hacer la autopsia para esclarecer cuáles han sido las causantes de su muerte. La policía de Amberes ha dicho que el cuerpo ha aparecido a unos cinco kilómetros del último lugar en el que se le vio, que es una zona en la que hay bares, conocida como Browersville, la zona justo en la que desapareció de Iguiluz. Ha aparecido a cinco kilómetros de allí y también a dos kilómetros del lugar donde por última vez el teléfono móvil registró en las torres de telecomunicaciones la última señal. La policía no ha querido especular sobre las causas de su muerte, han dicho que hasta que no se haga la autopsia no van a poder aclarar las causas del fallecimiento de este joven que desapareció el 21 de febrero. 24 años tenía este joven. Olatz, en el momento en el de las desapariciones especulaba mucho en la conexión que podía haber entre la desaparición de este chico, que finalmente desgraciadamente ha aparecido en su cuerpo, y la desaparición de Iguiluz. Sí, es que hay muchas coincidencias, pues casi con la edad, en las circunstancias, pues después de estar con unos amigos de noche, prácticamente a la misma hora, hacia las tres y media de la madrugada, y exactamente en el mismo lugar donde las cámaras de seguridad de la ciudad de Amberes cogieron imágenes, las últimas imágenes de Odey y Iguiluz. Y bueno, este chico era un estudiante de origen holandés que vivía con su familia en Amberes, que este era un estudiante de arte de la universidad, y había muchísimas similitudes, y esta desaparición también se consideraba como muy rara, muy extraña, porque tal como ocurre con el caso de Iguiluz, no había ninguna información que llevara a la conclusión de que su desaparición habría sido de forma voluntaria. La aparición de este cadáver, como nos está contando la charrieta, y teniendo en cuenta las similitudes de ambas desapariciones, ¿acaso, y eso lo tendremos que ver, podrían aportar algún tipo de dato para saber qué ocurrió también con el joven de Galdaca o con Odey y Iguiluz? Estaremos muy atentos a todo lo que ocurría, a todo lo que nos cuentas. Hola, Chescarri Casco. Bye, tú de Iagur. Escarri Casco, ¿qué valoración hacéis de esta desaparición? Enseguida, a ver si me decís, yo quiero decir la fecha, porque me da la impresión de que la desaparición del joven de Galdaca o de Odey y Iguiluz ya lleva tiempo, ¿no? Meses. Meses. La verdad es que son muchas las similitudes entre un caso y otro, y lo único que nos queda es esperar a ver cómo se desarrolla la investigación del caso de Odey y Iguiluz, que de momento parece que no ha avanzado demasiado, y bueno, esperar que se resuelva de algún modo, porque es un auténtico calvario para esa familia, ahora que acabamos de celebrar el Día de las Personas Desaparecidas, cuando un familiar tuyo desaparece, vivo o muerto, lo que quieres es que aparezca, ¿no? Para tú poder iniciar tu duelo y para poder recomponer tu vida, ¿no? Que es lo que tienes rota cuando no sabes si tu hijo está vivo o no lo está, ¿no? Entonces, bueno, pues pedir, como siempre, que se incrementen todas las medidas, las investigaciones, para saber qué es lo que ha pasado con Odey y Iguiluz, para que esa familia pueda seguir adelante con su vida. El 19 de marzo hará cinco meses, porque es el 19 de octubre, cuando desapareció Odey y Iguiluz, este tipo de... A ver, estamos ahora tratando, lo repito más que nada, por si os acabáis de incorporar, es que ha aparecido un cuerpo en el puerto de Amberes, lo acaba de confirmar nuestra compañera en Bélgica, Hola, Charrieta, El cuerpo parece ser que corresponde al segundo desaparecido, a este chico que vivía allí en Amberes y que había desaparecido en estas circunstancias, coincidiendo con la desaparición de Odey y Iguiluz. De Odey y Iguiluz no se sabe hasta el momento nada, Isabel. Yo creo que lo que ha pasado también aquí es que en este segundo caso se ha actuado con muchísima inmediatez, ¿no? Después del desgraciado tema de Odey y Iguiluz, han actuado con mucha más inmediatez, ¿no? Porque estaba esa teoría de que el río de Amberes, que es un río de muchos kilómetros, tenía también mucha corriente en aquella época y que con el plazo que se tuvo que dar para poder cursar la denuncia, para cuando entraron también a bucear en el río y tratar de poder ver si encontraban el cuerpo de Odey y Iguiluz, pues yo creo que también el que esto haya sucedido y que hayan encontrado el cuerpo de este joven es fruto de que se ha actuado con mucha más inmediatez, ¿no? A este joven lo ha encontrado un marinero de casualidad. Y no creo que en el caso de Odey la cosa se retrasara más allá de circunstancias de seguridad de la búsqueda. Se hizo búsquedas. Se hizo una búsqueda. No, varias. Más de una. Una búsqueda, quiero decir, una búsqueda prolongada. Quiero decir, no un acto de búsqueda, sino que se ha hecho una búsqueda búsqueda en varios intentos. A eso me refería. Y creo que con bastante celeridad, con gran discreción. ¿No ves? La gente estaba mucho más alerta. ¿No habléis? ¿Está hablando Martín? Un poco de respeto, por favor. Y yo no... Vamos, en este caso ha sido la casualidad y... La casualidad con una alerta, supongo, también, ¿no? Que la gente está más alerta. No, que le parece que ha encontrado un marinero flotando. Entonces, pues igual algún día aparece el cuerpo de Odey así. Todo el mundo sospechamos que a estas alturas lo más probable es que haya pasado algo así. La desgracia es que la familia pues siga estando en la incertidumbre, que es mucho peor que enfrentarse a... Pero es como ha comentado Bego y Claudio también, que al fin y al cabo, si tienes un cuerpo... Pero no creo que haya influido. Debe ser una incertidumbre y un estado de angustia. Y eso es tremendo, tremendo. De todas formas, aquí la gente le ve muchas similitudes. Yo desde un punto de vista jurídico no le veo tantas. No le veo tantas, si creo en las casualidades. No sé qué tiene que ver lo jurídico en encontrar similitudes aquí. No, 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 no. Lo es en las similitudes, que sí, que en las mismas circunstancias, que no sé qué. Siempre se nos recalca lo mismo. De todas formas, la fiscalía belga, sobre todo la fiscalía flamenca, es bastante seria. Y la policía belga es bastante más eficiente. Pues para ser eficiente y muy seria, y ser una de las ciudades europeas más seguras, esto vuelve a suceder. Y no habrá ninguna filtración. Cosa que ya hubiera ocurrido. Lo ha dicho, la charrieta confirmaba, como un marinero en el puerto de Ambedés, se encontraba ese cadáver, el cadáver del joven de 24 años, Germán Steven Monboio Bombole, que había desaparecido el día 21 de febrero.